Bueno, lo que esta semana ha significado para mí es el reencuentro sobre todo con los hermanos, la riqueza de cada uno, el aporte que cada uno hace en el tema que hemos tratado sobre la formación. Agradezco a Dios el estar aquí con este pequeño grupo, esta comunidad. Creo que salimos todos enriquecidos porque Dios derrama sus dones en cada uno de ellos. Muchas gracias.